Bienvenidos, buen mediodía. ¿Cómo estás Emiliano? ¿Cómo andás, Vale? Buenas tardes para todos ustedes allí en sus hogares. 27 grados se está marcando a esta hora la pantalla de BTV. Bueno, parece que se vino el verano, pero con muchísima información en estos primeros días de agosto. Así es, porque las obras sobre el río San José finalizarán la semana que viene, según informaron fuentes de OCE a BTV Noticias. Las tuberías, cuya extensión es de 13 kilómetros, ya quedaron instaladas y se espera que las bombas, que se encargarán de bombear agua de Valdez, arriben en las próximas horas. Los caños conectarán el río San José desde Paso Valdés a Paso Velastiquí sobre el Santa Lucía, aguas arribas de la prensa que ya está construida. La instalación de las tuberías, a prestar atención, se llevó a cabo al margen de un camino vecinal, según explicaron a BTV Noticias, y tiene una longitud total de 13 kilómetros y medio. Se construyó con fundición dúctil de 1.200 milímetros, producidos en Brasil. Bueno, esta y otras noticias en los titulares.